Con los premios Emprendedor 21 impulsamos a las startups valientes, aquellas que aportan soluciones a los retos del mañana. Emprendedor 21 cumple 14 años. 14 años en los que hemos visto, hemos ido viendo crecer el ecosistema emprendedor de nuestro país, fortaleciéndose año tras año. Este año también hemos recibido cerca de mil solicitudes, un gran número, y ello pone de manifiesto la gran vitalidad de este ecosistema emprendedor. Con el reto Banca 21 identificamos soluciones innovadoras que aportan valor a la oferta de productos y servicios de la banca y que contribuyen a la transformación digital de la industria financiera. Impulsamos el reto Banca 21 como uno de los desafíos más importantes que hoy tiene el sector financiero. En este entorno de digitalización, innovación, buscando esa transformación del sector financiero, nosotros apostamos por todo lo que nos puede aportar mayor cercanía a lo que es más importante en nuestro negocio, que es la relación con las personas, entendiendo por las personas nuestros clientes y nuestros empleados, nuestros profesionales. Banca Privada apoya los premios Emprendedor 21 como una forma de acercarnos al ecosistema emprendedor y servir de puente entre inversores y esta clase de inversión alternativa. Desde CaixaBank Banca Privada impulsamos el reto Banca 21 con el objetivo de reforzar el posicionamiento de CaixaBank en la innovación, en la inversión y en el ahorro, anticipándonos además en la identificación de iniciativas interesantes o posibles partners. Antes el futuro y la innovación iban alrededor del talento interno y de lo que hacía el propio Corporate, pero ahora esto ya no sirve. La innovación del futuro va en relación a Open Innovation. El Open Innovation no es nada más que unir dos mundos, que es el sector emprendedor y el Corporate. Y eso es lo que es Emprendedor 21. Lo que buscamos con iniciativas como Emprendedor 21 es completar nuestra propuesta, nuestras soluciones de productos y servicios para estos clientes. En el ámbito de los nuevos entrantes, lo que esperamos es ver más colaboración con Fintechs e Insultechs, que ofrecen servicios que podemos incorporar a nuestra propuesta de valor y también empresas que nos ayudarán a reforzar nuestros procesos internos para hacerlos más eficientes y más eficaces. En relación al cambio del comportamiento del consumidor, hemos visto cómo a raíz de la pandemia se han digitalizado más las relaciones entre empleados y con nuestros clientes y este es un aspecto que será diferencial en la banca del futuro. En el ámbito de regulación, hay una serie de iniciativas europeas que van a afectar también la industria financiera, especialmente las relativas a los pagos y a la emisión de monedas digitales de bancos centrales, que verán también una repercusión en iniciativas privadas en este ámbito también. Y en último lugar, en las tecnologías emergentes, observamos más casos de uso en algunas tecnologías que con distintos niveles de madurez llevamos observando cómo se desarrollan en el sector. Y estoy pensando en tecnologías como Blockchain o Cloud, por ejemplo, pero también inteligencia artificial o computación cuántica, por deciros algunas. Apoyamos el Premio Emprendedor 21 desde el área de empresas de Caizabán porque necesitamos tener el conocimiento profundo que adquirimos mediante estos premios del ecosistema emprendedor que hay en España. Queremos premiar el talento y la capacidad de dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentarán las sociedades del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!